Buen día bienvenidos a mi taller pues ya estamos aquí con el número 20 y pero realmente en este número no hay pues literal nada que hacer en este número solamente se incluye lo que sería pues bueno la cabecera el respaldo el bullhead lo que es la pared que va detrás de los asientos de los de los conductores del conductor y del copiloto y pues realmente no no vienen piezas adicionales no podemos ensamblar nada más bien sobre de esta es que vamos a empezar a ensamblar los siguientes números entonces pues realmente no hay nada que hacer lo único que dice es que pues bueno la guardemos para que en los siguientes números podamos hacer o ensamblar sobre de ella así que pues bueno no haremos nada esta semana y nos vemos en el siguiente número y y y y y y y Gracias por ver el video.